hola mis amigos como están acá estamos en una nueva pesca va destino a una nueva pesca que decís mi amor como anda la gente hermosa siempre ahí presente que grande toda la gente que está mirando el videito uno genio como siempre gracias por su hermoso comentario como le decimos siempre gracias por su like gracias por todo el apoyo de siempre gracias a todas las personas que están mirando el video le decimos que lo queremos y apoyamos que nos dan una re mano con mirar el video así que muy agradecido de todo corazón vamos a hacer una nueva pesca reina espectacular como que no claro que sí todo para la gente y encima hoy estamos acompañados mira estamos acompañados con gonzalito y leo como andan chicos todo bien la princesa detrás de cámara como siempre una genia una reina así que bueno nos está esperando nuestro amigo martincito nuestro amigo maxi no te olvides de decir el canal de nuestros chicos así los chicos van a grabar también para comenzar con su primer videito de pesca se llama en el canal de ellos se va a llamar más pesca menos estrés es lo que necesitamos todos hermoso nombre nos encantó nos encantó cuando los chicos nos dijeron así que bueno gente nos espera martín y maxi decíamos nos están esperando con la lancha destino reina el iguazú exacto para mostrar lugares nuevos lugares habilitados así que bueno reina hermosa nos vemos en un ratito nos vemos gente gracias gracias por estar los queremos y los amamos gracias bueno gente nos encontramos acá en el kilómetro 110 zarate puesto al dorado de nuestro amigo claudito y nuestra amiga Carolina como anda claudito querido que dice mi amigo claudito todo bien todo bien claudito llegamos a la tardecita claudito hoy eh hoy si estamos acá para disfrutar día nos quedamos hasta mañana les vamos a mostrar un poquito de lo que sale a la hermosa gente que nos acompaña que siempre decimos que los queremos y los amamos nos encontramos acá con claudito puesto el dorado zarate kilómetro 110 qué tenés preparado claudito acá lombriz ahora con aceite de pescado eh este bueno calamar polvo de mar masa masa cascarudo cascarudo hace cuánto no tenemos un cascarudo mire gente podemos encontrar cascarudo también acá en puesto y carnadas el dorado y ahí tenemos la propaganda reina verás qué grande claudito querido con la bolsa con la propaganda importante siempre no dejar tirada la bolsita al lado del río por favor que no se huela el agua así que bueno claudito tenemos todo tripa de pollo tenemos tripa de pollo tenemos todas las mejores lombriz como siempre decimos que la gente de afuera nos pregunta qué era eso me estaba preguntando una suscriptora qué era esto de afuera era de afuera ella pero yo no entendí muy bien y le puse muchísimas gracias muy agradecido me preguntaba qué era esto tiene que practicar el inglés por eso tengo que practicar el inglés así que así que acá le mostramos son miñocas le dicen son miñocas qué grande claudito querido así que bueno claudito querido vamos a continuar nosotros y le vamos a mostrar a la gente qué está pasando por la zona del río por la costa así que nos vamos a encontrar con el amigo martincito y ahí le mostramos gente que podemos encontrar de todo al mejor precio la mejor calidad carnada al dorado así que bueno calito querido muy agradecido de todo corazón como siempre por todos chiqui nos estamos viendo la próxima bueno gente seguimos nosotros gracias por estar los queremos y los amamos como andan gente todo bien acá estamos en un lugar maravilloso como está mi vida como anda la gente hermosa como está reina todo bien todo bien mi amor estás preparando el matecito vamos a poner acá porque hay mucho viento un panorama una belleza gente mire lo que es espectacular allá están los chicos del canal más pesca menos estrés como andan chicos gonzalo y leo bueno miren lo que es esto un hermoso lugar un hermoso lugar hermoso mi amor un hermoso contacto de contacto de contacto de contacto de martino si quieres venir a este hermoso lugar nos deja en el comentario nos deja numerito de teléfono y nos comunicamos y le pasamos toda la data así que bueno como estamos tardecitas estamos preparando el mate ahí vamos a dejar la pavita ahí reina que se caliente que no hay tanto viento y nos estamos acomodando por acá nos estamos acomodando ya tenemos una caña ¿con qué encarnaste esa amor? esta tiene masa reina masa tiene masa de claudito y masa que hiciste vos masa de ajo si chicote con dos anzuelos espectacular y la otra esta tiene lombri y sábalo ajá después tenemos la otra más chiquita ya que la otra que estabas metiendo recién si tiene chorizo colorado esa ajá bien picante si que teníamos un pedacito ahí y también tiene esa tenía un pedacito de sábalo lo puse ah está bien después tenemos la de los chicos allá también tiramos una también con la última que se ve allá la tiramos con cascarudo ajá bien pero bien lejos así que bueno vamos a ver bueno miren gente este lugar hermoso ahí estuvimos armando la carpita a los chicos armamos mal hicieron el intento de armar la carpita pero bueno ahora vamos a ver los últimos detalles pero eso está acostar un ratito está espectacular quien se va a acostar decime nadie no creo que nos acostemos pero bueno un ratito descansar para manejar después y tal hermoso lugar mi amor si esperemos el pique nomás espectacular esperamos el pique y le empezamos a mostrar la captura gracias por estar los amamos gracias de todo corazón los amamos viene reina viene amor pesca nocturna con pesca real vamos a ver viene no si viene viene tirando si 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 bueno gente acá la princesa tiene un un pique acá está tirando bien esa reina levanta así leo mirá así se alumbra bien a ver eso viene princesa a ver vamos por abajo vamos por abajo vamos por abajo vamos por abajo la otra caña por arriba por arriba bueno vamos por arriba entonces si dicen por arriba vamos por arriba vamos princesa vamos princesa eh pesca real RG a ver me voy yendo para el lado del agua a ver fijate a ver ahí hay bastante barrito acá a ver viene reina si Gonsi fíjate ahí la punta de la en la tanza claro Gonsi muy bien a ver si se ve el el pescado que viene ahí viene tirando reina eh si vamos que viene vamos que viene eh pesca nocturna con pesca real desde el talavera ahí viene ahí viene muy bien oh un armadito parece eh un armadito que venía no un madrecito eh ah un armadito que viene cuic 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 muy bien ahí se lo ve se clavó en el barro el armadito muy bien ahí va levanta la muñeca esa está lindo ah si está lindo mira el armadito mira el armadito miren gente le mostramos el armadito de la princesa pesca real RG no lo vamos a agarrar mucho porque estos son bastante peligrosos a ver de la colita ahí quietito papucho ya te va el agua ya te vas ya te vas a ver si se la podemos poner de este lado ahí princesa a ver levantale un cachito vos de ahí con la tanza ahí está un poquito más muy bien ahí le mostramos gente ahí está el armadito ahí lo sacamos y lo mandamos al agua de vuelta a ver lo podrás sacar princesa vos si a ver a ver si lo podés yo te lo tengo a ver corazoncito de ahí a ver la princesa te lo puede sacar si lo podés sacar muñeca yo te lo sostengo a ver que no me pinche este grandotoni se lo tragó bastante no bueno a ver bueno a ver bueno vamos a sacarlo hacemos un corte si cortamos un cachito bueno gente acá lo tenemos y se va a ir al agua vamos princesa vamos me acompañan vamos ustedes de ahí nomás no se embarren tanto subí ahí por este lado y está todo en bajadita acá así que vamos a ver cómo se va para alargarlo se va se va al agua vamos y zapapucho se fue va seguimos gente y ma viene 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 no anda más se terminó la luz de la de la de la cosa se terminó la luz de la linternita de la linterna no duró nada parece viene princesa viene parece que viene uno grande traigo el copo si hay una playadita acá la vamos levantando dale uy esta difícil para ver enfocar yo con esto que se apaga no no se ve nada acá no a ver cómo tira mira tira vamos todavía princesa pati está saliendo con con hombri eh empezó el pique del pati eh mucho pati dentro un celular leo lanzó y alumbralo en el celular pero nos quedamos sin batería no alumbres la cara disporque nos está nombrando más mucha si porque no hay otra cosa que alumbres y presenza tiene que grabar parece grande che tira tira vamos eh vamos eh pescando zurna con pesca real este pescadito dedicado a hugo de campana que grande huguito de campana eh siempre presenta ahí con los comentarios un genio huguito eh bueno ahora lo vamos a mostrar bien eh vamos que ya está cerca tira como tira 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 vamos que está cerca reina eh vamos como cabecea mira mira viene reina viene eh mejor que gritiano ronaldo ya vamos reina que viene por ahí que viene por ahí que viene que viene que viene que viene que viene un armado un armado un armado un armado eh vamos que está con el armado reina eh como tira esos armaditos esa gran armadito uuuh re empezado mal todo gordito el armadito eh ya vamos a ver ahí no pero está enorme ese armado uuuh mirá que armado que está con esta reina a ver le vamos a agarrar este cachito por favor que se le voy a mostrar a la gente no no lo pensé eso pegaba una de cabezazo no es gigante mal quieto eso este te asusta me metí la mano abajo para agarrarlo y te pincha todo no encima está encima te aprieta todo no te conviene agarrarlo está gordito eh a ver papucha si te agarro de la colita que igual ya te largo ya te largo te dije quietito gigante mal si papá quedate quietito y ya te largo si miren gente ahora con los pescados todo mi papá llegó un punto de la noche que ya mirá mirá no mirá que gigante que es felicidades reina hermoso mirá vos eh otro armado de la princesa pesca real RG así que bueno para juguito de campana juguito de campana genio y para todos los secretarios por supuesto no vamos a ir nombrando uno por uno si así que bueno seguimos la pesca nocturna gente gracias por estar presente los queremos los amamos estamos con frio estamos con frio nos vamos a ir a brigar también seguimos gente gracias nos vamos a la devolución gonzalito sin cortar dale sin cortar a ver lo vamos a sacarle bajamos un poquito reina por favor para que se enganchó acá ahí está nos vamos a enganchar papi que grande que es eso vamos a sacar el anzuelito ay oh esta re loco ese se vuelve se pone loquito bueno va a ver si lo puedo agarrar acá porque le tengo bastante miedo eh le digo la verdad le tengo bastante ese va a apretarte va a apretar ahí está si puedo yo no me voy a tener que sacar la zapatilla acá mandate no me hace nada no es un re barro yo me mando igual así te grabo sacame la.. la media mi voy a sacar la media y las zapatillas si lo puedo hacer, no ves eso, gigantesco mal, hace la devolución bien porque hay mucho, mucho barro, ahí vamos, vos quedate poniendo maico, yo te acompaño va, pero no te vas a perrar todo, no importa, acá no más lo largo, acá no maico, hacemos la devolución gente, se va, se va al agüita, al armadito, a ver papucho, si te podés ir ahí, porque sos bastante peligroso, hay pocagua, pero te vas por el otro lado papá, ahí se va, si ves la playa ahí, por este lado, por eso, vamos papucho, vamos, se fue nomás, se fue, seguimos gente, gracias por estar presente, los Jerem y los Mamamú, gracias, y ma, ¿viene? viene, 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 viene reina, viene, vamos a ver que viene ahí reina, están a full los patis esta noche, será pati, porque la princesa viene sacando armado, guarda, si, va para tu canal, sacamos mucho pati, no vos, si, sacamos, sacamos unos pati, para el canal de nosotros saqué uno nomás, sacaste un pati también, vamos a ver que viene acá, vamos como princesa, tira, no reina, ahí estaba abierto, si, tiene que ver si te la dejé un poquito abierto, tira muñeca, si, vamos todavía, me acerco un poco más, vamos pesca real, pesca nocturna con pesca real, tira, tira reina, tira, vamos eh, vamos a ver que viene, eh, pati, 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 no veo nada acá con la linterna, a ver si lo puedo traer, eh, pati, ah, lindo, 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 está loquito, eh, esa princesa, oh, re grande, miró, lindo, hermoso pati, princesa, re grandote, muy bien, ahí le vamos a mostrar la gente, mirá que hermoso que está, oh, qué lindo que está este, mirá, qué ganchera, mirá, mirá, muy bien, muy bien, reina, tan ganchera no era mi mamá, parece, pesca real, reina, para qué más dedicado, reina, este va para Valentín, vamos, Valentín querido, ahí siempre con el comentario presente, ahí un genio, Valentín querido, así que bueno, hacemos la devolución, hacemos la devolución, a ver, rapiditamente, a ver, vamos para este lado, vamos a hacer la devolución del paticito, pasa que bastante, bastante barro, eh, si, mucho, bajo mucho el río, yo me estoy sacando, si, me estoy sacando las zapatillas cada rato para devolverlo, pero bueno, ahora no me saco las zapatillas, si me embarro, me embarro, ahí está, ahí va, mirá el cangrejo, mirá el cangrejito, un cangrejo ahí, ahí lo cacto en cámara, a ver, cangrejito, a ver, bueno, vamos a hacer la devolución, así no sabemos esperar tanto al paticito por acá, vamos papucho, agarre viaje, si, se ve más o menos, listo, se ve más o menos, ahí se está yendo el paticito, chicos, bueno, y seguimos, seguimos con más pesca nocturna, gracias por estar presente, lo queremos y los amamos, gracias. Ima viene, viene, lindo pique yo, mirá, mirá, mirá cómo va, le va, vamos allá, pelea, 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 recién nos levantamos, reina, cómo andan gente, todo bien, arrancamos la pesca de día de vuelta, a ver, a ver, boita, 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 esa, mirá, más cambiamos, muy bien, reina, linda, se traba el rin, se traba el rin, ahora miremos, hermosa boita, ahí le mostramos, sacamos el anzuelito, pesca real la princesa, amaneciendo ya, ya amaneció, bueno, vamos a seguir con la pesca, estábamos tomando unos matecitos, tenemos poca batería, la devolución de la boita, ahí se va, ahí se va, mirá, saca la zapatilla la próxima, ahí está, se fue nomás, se fue nomás la boita, hermosa boita, seguimos gente, gracias por estar, los querimos y los amamos, gracias. Hay un pique reina ahí, si hay pique reina, ya está reina, ya está, lo tenés ahí, vamos princesa, se vienen las bogas, se activaron las bogas, esa princesa, que grande muñeca, esa, ahí voló un cosito del cascabel, voló uno, queda otro, queda otro haciendo ruido ahí, esa, avísame cuando estés, allá se vio, se vio, me voy para el lado del agua, me voy, me voy, ahí viene, acercate muñeca vos, ahí se va viendo la boguita, se va viendo la boguita reina, muy bien reina, acercate mi bebé, a ver si yo la puedo levantar de acá, a ver ahí, la levanto un cachito de acá, ahí se desprendió, se desprendió solita, hermosa boga, un bogón, un bogón re lindo, se va al agua, ahí nomás papuchi, quedate nomás, ahí está, querés levantar la muñeca, le mostramos a la gente, a ver si podemos, si, porque se te escapan, se escapan rápido, son tremendas estas, son tremendas estas bocas, bueno princesa hermosa, para quien me ha dedicado, este va para Alberto, guarnochea, algo así, guarnochea, que nos disculpe si por ahí no podemos pronunciar bien, un genio ahí, comentando los videos, dejando su like siempre, así que gracias gente, seguimos muñeca, seguimos por más, vamos, viene princesa, viene amor, viene, viene, viene otra boquita más, un festival de bogas, la verdad, muy pero muy lindo, tremendo pique de bogas, terrible pique, mirá lo que sacaña, terrible como tiran, la verdad que se activaron con todas las bogas, avisamos a usted cerca preciosa, la verdad que es de 10, que hermoso, que lindo, cuanto esperamos, la variada que llegue el tiempo de, de la boga, la verdad estamos disfrutando a pleno, gracias a toda la gente que está con nosotros ahí, viene, 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 ahí viene, me voy, me voy al agua chico, me voy al agua, ahí se ve, ahí se ve, vamos princesa que viene, muy bien reina, dejála quietita si querés, esa, ahí va, para que solita, va saliendo, va saliendo, muy bien princesa, muy bien, hermosas bogas, hermosas bogas, vos le podés sacar anzuelo princesa, fijate si podés mi amor, le mostramos a la gente, o si no yo te ayudo, vos avésame, más de arriba agarró, de ahí, muy bien princesa, pero no quiere salir, pasa que no quiere abrir la boquita, salió, muy bien, a ver princesa, a ver si la podemos agarrar porque está, si, si, se mueven, mire lo que es esto, a full, levantalo un poquito más princesa, hermoso lugar la verdad, espectacular princesa, felicidades, y bueno, y seguimos mi amor, seguimos por más, seguimos por más, gracias gente, gracias, los amamos. Tiene un pique la princesa, princesa viene, vamos reina, está encarnando y está tirando ahí, yo estoy carneando unos moncholitos para hacer fritos, se fue a dormir Gonzalito y me pidió que la despierte cuando esté el pescadito, así que le vamos a hacer a mi bebé, tira, tira reina eh, viene, viene, a ver si nos vamos para el agua, nos vamos para el agua, nos vamos, nos vamos, una boga princesa, una boga princesa, que linda boga reina, felicidades mi amor, a ver, esa, si, mira, que viene enredada acá, a ver, vamos a traerla para acá porque, oh, que hermosa boga mamucha, yo quedé enredado con toda la tanza acá, claro, porque se enredó por todos lados, que hermosa boga mi amor, felicidades mi vida, gracias mamucha, podés sacar el lanzuelito mamucha, muy bien bebé, hermosa boga, lindo eh, hermosa que está, bueno, quietita, está loca, mira, una mierda, tiene enredarse por todos lados, a ver, a ver si la puedo sostener, para que le voy a sacar el, para mi amorcito, ahí está princesa, vení, ahí le sacamos el lanzuelito, si podés corazón, es un desastre eso, si, hermosa, la verdad que muy linda está, siempre, no, más de la punta corazón, listo, si, ah, bueno, ahí está, disculpe la desprolijidad, le estoy ayudando a la princesa, princesa, en el hermoso paraíso, tremenda boga, la verdad, que un espectáculo, muy bien mi amor, te amo mi vida, también mi amor, seguimos, seguimos, seguimos por más, seguimos, gracias a todos, los queremos y los amamos, siempre les decimos gracias, de todo corazón, gracias. Bueno mi gente, nos vamos despidiendo, eh, quiero agradecerles porque siempre están ahí presentes con su comentario, su like, su suscripción, gracias de todo corazón, y miren este lugarcito hermoso, nos estamos despidiendo allá con tristeza, porque no queremos esperarnos. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente hermosa, que siempre está apoyando el canal ahí, gracias por el aguante de siempre, son unos genios, muy agradecido de todo corazón, vamos a ir desarmando todo allá y nos vienen a buscar, así que nos estamos despidiendo, así que bueno, princesa. Tuvimos una hermosa jornada de pesca, la verdad, semejante, variado. La verdad que sí, muchas bogas, así que bueno. Lugar recomendable. Recomendable. Así que si les gusta este lugarcito, que está hermoso, nos dejan el numerito en un comentario, y bueno, les estamos diciendo, tirando toda la data, la ubicación, todo, para que lleguen acá. Muy bien. Otro lugar y muy buena pesca. Así que bueno, nos vamos despidiendo, nos vemos. Hasta luego, gente. Muchísimas gracias, los amamos. Gracias.